Si estás viendo este video es porque seguramente ya has probado bastantes remedios para quitar los hongos de las uñas y nada te ha funcionado. Así que hoy te traigo este remedio casero que es incluso más efectivo que remedios medicados para acabar con los hongos de las uñas. Los hongos pueden llegar a ser muy molestos y causan cambios en las uñas como englosarlas, cambiar el tono, escamación e incluso llegar a despegarse de la piel. Y son más comunes en los pies por la humedad, por no usar medias o por caminar descalzo en sitios públicos como gimnasios, vestieres, jacuzzis o piscinas. O también se puede dar por implementos de manicure o pedicure no desinfectados correctamente. Y como esto es más común de lo que pensamos hoy te traigo este remedio que si lo usas juiciosamente te aseguro que te va a funcionar y te va a ayudar no solo si tienes hongos en las uñas de los pies sino también si tienes algún hongo en tu piel. Este remedio del que te voy a hablar hoy lo consigues supremamente fácil, además que es muy económico y lo consigues en cualquier farmacia y es el Vaporú. Y yo creo que casi todos conocemos este producto porque lo hemos utilizado cuando estamos congestionados o con algún problema respiratorio, pero lo que no sabemos es que este producto tiene unos ingredientes supremamente buenos que son antisépticos y nos ayudan con los hongos. Y este producto tiene tres ingredientes supremamente efectivos para acabar con los hongos que son alcanfor, aceite de eucalipto y mentol. El alcanfor tiene propiedades antibacterianas, antisépticas y antiinflamatorias. El aceite de eucalipto cura infecciones o bacterias, tiene propiedades antisépticas, mejora la circulación y la regeneración de la piel. Y el mentol ayuda a aliviar la piel seca y con picazón. Así que todas las noches, si puedes en el día también mucho mejor, vas a tomar un poco de Vaporú y lo vas a aplicar justo debajito de tu uña. Si es posible cortarla un poquito sería ideal para que el producto penetre directamente sobre la piel, pero si no puedes entonces tratar de tenerla despintada para que penetre más. Y si definitivamente no puedes, es mejor que igual lo apliques así, aún no tengas como estas condiciones idóneas, pero entre más rápido empieces el tratamiento va a ser muchísimo mejor. Lo mismo si tienes algún hongo en la piel, vas a aplicarlo directamente sobre la piel todas las noches, si puedes en el día para reforzar el tratamiento va a ser mucho mejor. Y te aseguro que si haces esto de manera constante, ese hongo de verdad que se te va a quitar por completo. De todas formas es mejor prevenir que curar, por lo que te voy a dar algunos tips de prevención para evitar hongos futuros. Secar muy bien los pies después del baño, alternar el calzado, evitar caminar descalzo en sitios públicos, usar medias de algodón y usar talco especialmente si tus pies transpiran mucho. Espero que este consejo te sea de gran utilidad, si te funciona déjalo saber en los comentarios para que otras personas también lo hagan. Yo te agradezco enormemente por haberte pasado por mi canal y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Te mando un beso y un abrazo gigante. ¡Chao!